Las máximas autoridades de la Secretaría de Salud confirmaron la segunda muerte por dengue grave en Honduras en lo que va de este 2016. El reporte fue validado por el viceministro de Salud, Francis Contreras, quien detalló que la víctima es un hombre de 29 años y originario de la capital hondureña. Hemos podido comprobar que la causa del fallecimiento es el virus del dengue. Esto nos viene a ratificar que si bien es cierto estamos en emergencia a causa del Zika, no hay que olvidar que el dengue mata, manifestó.